de todo buen día continuando con las clases virtuales ya en este siguiente mes vamos a trabajar ya la parte de lo que de razones trigonométricas de ángulos agudos para ver la parte de lo que es razones trigonométricas de ángulos agudos justamente vamos a trabajar ya la parte fundamental la parte básica a lo que es la trigonometría plan para ello vamos a ver la definición que es una razón trigonométrica cuando vamos a utilizar el teorema de pitagoras y también el uso de la serie de razones trigonométricas primero vamos a ver la definición que es una razón trigonométrica ahora te lo voy a decir en palabras una razón trigonométrica es el cociente o la división de dos lados de un triángulo rectángulo entonces siempre cuando te pregunten qué es una razón trigonométrica entonces vas a responder de la siguiente manera es el cociente o la división de dos lados de un triángulo rectángulo mira justamente tengo por acá un triángulo rectángulo siempre cuando me pregunten por lo que de razones trigonométricas se me viene a la mente lo que es el triángulo rectángulo porque justamente voy a trabajar con ese esa figura geométrica sabiendo que el triángulo rectángulo tiene sus lados las características de triángulo tiene dos lados que se llama cateto y el lado más grande que la hipotenusa que más tiene un ángulo de 90 grados un ángulo recto y también tiene dos ángulos saludos que por acá a estos ángulos le vamos a llamar alfa y tita tal que la suma del alfa y tita tiene que ser 90 grados son ángulos agudos o también llamados ángulos complementarios ahora entonces si ya tengo la idea que es un triángulo rectángulo qué tal si en algún momento me piden hallar el lado de ese triángulo rectángulo cualquier lado puede que sea un cateto o puede ser la hipotenusa justamente acá viene uno de los teoremas más importantes de pitágoras qué es lo que es el teorema de pitágoras qué es lo que dijo pitágoras que la suma de los catetos era justamente le estoy dando los catetos variables a y b y la hipotenusa la variable c entonces según pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado es decir a y b la suma de los catetos al cuadrados es igual a la hipotenusa al cuadrado entonces con este teorema fundamental voy a hallar cualquier lado que me pidan de un triángulo rectángulo sabiendo los otros dos lados mira por acá tengo un ejemplo me piden hallar el valor de x ahora yo te pregunto se va x qué lado viene a hacer mira si comparamos es justamente el lado más grande o el lado que se le pone el ángulo recto el lado que se le pone el ángulo recto siempre va a ser la hipotenusa es decir me piden hallar el valor de la hipotenusa ahora el 12 y el 5 vienen a ser vienen a ser catetos ah entonces justamente aplico el teorema de pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado es decir 12 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a la hipotenusa que sería x al cuadrado por acá 12 al cuadrado es 144 5 al cuadrado es 25 es igual a x al cuadrado ahí ya podemos sumar 144 más 25 esto me daría 169 ese exponente del x viene a ser una raíz que vendría a ser la raíz de 169 y la raíz de 169 ya tengo la respuesta es 13 entonces mira como nos damos cuenta que tan importante es el teorema de pitágoras que por supuesto sólo se cumple para triángulos rectángulos para cualquier otro triángulo no entonces siempre cuando nos pregunten de la parte de lo que es razones trigonométricas tenemos que tener bien claro la definición de una razón trigonométrica no olvides que es el cociente de dos lados de un triángulo rectángulo y para hallar esos lados por supuesto que vamos a utilizar el teorema de pitágoras a ver vamos a trabajar unos ejemplos utilizando el teorema de pitágoras ahora justamente aquí hay un ejemplo para hallar el lado de un triángulo rectángulo utilizando el teorema de pitágoras mira aquí si nos damos cuenta los catetos ya vendría a ser el x y el 2 raíz de 3 entonces utilizando el teorema de pitágoras digo x al cuadrado más el otro cateto que sería 2 raíz de 3 elevado al cuadrado igual a 4 4 al cuadrado acá sería que la hipotenusa esta parte me sigue quedando x al cuadrado más aquí hay que tener en cuenta el exponente afecta tanto al 2 y a raíz de 3 entonces yo digo 2 al cuadrado es 4 pero raíz de 3 al cuadrado sólo sería 3 porque se va el índice y el exponente se va el índice la raíz y el exponente ahora 2 al cuadrado me da 16 ahora entonces digo x al cuadrado más 4 por 3 sería 12 es igual a 16 donde x al cuadrado es igual está sumando pasa a restar me quedaría 4 entonces ya tengo el valor de x el valor de x vale 2 ¿por qué? porque este exponente pasa a ser una raíz y la raíz cuadrada de 4 es 2 entonces ya tengo ahí el valor de x utilizando el teorema de pitágoras no olvidar que el lado más grande o el lado que se pone al ángulo recto va a ser la hipotenusa y los otros lados vienen a ser los catetos ahora viene la ubicación de las razones trigonométricas recordar que hay 6 razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotagente, secante y la cosecante ahí están las 6 razones trigonométricas pero ahora ¿cómo va a ser la ubicación? quiero saber cómo va a ser la ubicación de cada una de estas razones trigonométricas ahora si nos damos cuenta acá está su notación o su abreviatura está la razón trigonométrica y si nos damos cuenta todos están con ángulo entonces ese ángulo cuando lo voy a ubicar en el triángulo rectángulo ese ángulo va a ser el ángulo que voy a tomar de referencia para tener en cuenta cuál van a ser los catetos entonces si mi ángulo de referencia es tita hay un lado que se le opone a eso se llama cateto opuesto el lado más grande no olvidar que ese siempre va a ser la hipotenusa y el otro lado donde descansa el ángulo eso vendría a ser el cateto adyacente entonces tienes que tener en cuenta que para ubicar las razones trigonométricas tengo que tener un ángulo de referencia o tomar un ángulo de referencia toda razón trigonométrica según la abreviatura está con el ángulo va a estar acompañado del ángulo ahora mira acá tengo otro triángulo rectángulo ahora yo te pregunto si este es mi ángulo de referencia no olvidar que el lado opuesto mira el lado que se le opone al ángulo de referencia va a ser el cateto opuesto el lado más grande o el lado que se le opone al ángulo recto va a ser la hipotenusa y el otro lado sería el cateto adyacente entonces alguien dirá profesor eh que tal si a esto le pongo cateto adyacente y por acá el cateto opuesto no tienes que tener en cuenta que si tomo el ángulo de referencia hay un lado que se le opone ese lado que se le opone es el cateto opuesto el lado que se le opone al ángulo recto va a ser siempre la hipotenusa y por lógica el otro lado sería el cateto adyacente acá mira este es mi ángulo de referencia ah entonces hay un lado que se le opone a ese tita y el lado opuesto su mismo nombre dice opuesto ah entonces sería cateto opuesto cateto adyacente y el lado más grande que es la hipotenusa y en esta ocasión justamente te voy a dar la ubicación de las seis razones trigonométricas para que ya eh lo vayan memorizando se lo vayan mecanizando eh en algunas ocasiones lo he enseñado como Zucatoa en esta ocasión ya te voy a dar en función de los catetos y la hipotenusa mira el seno el seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa el coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente antes que continúe cada uno de ellos tiene su inversa la inversa del seno justamente su extremo que es la cosecante la inversa del coseno es la secante y la inversa de la tangente es la cotangente si cada uno de ellos tiene su inversa por supuesto que se empieza a invertir la fracción es decir si el seno se inversa de la cosecante y por acá era cateto opuesto sobre hipotenusa acá será hipotenusa sobre cateto opuesto si el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa ahora será hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente por acá es la inversa de la tangente entonces invertimos sería cateto adyacente sobre cateto opuesto entonces la parte principal para empezar el desarrollo de lo que es ejercicios o problemas de razones trigonométricas son tres casos o tres pasos muy importantes lo primero tomar mi ángulo de referencia y ubicar los catetos y la hipotenusa segundo paso mediante el teorema de Pitágoras hallar el lado que me falta y el tercer paso que es el más principal la ubicación de las seis razones trigonométricas ya con los lados de ese triángulo rectángulo vamos a hacer ya un ejemplo completo para ver cómo se va a ir trabajando justamente aquí tenemos dos ejemplos más ya en esta vez lo vamos a trabajar ya utilizando los tres pasos ahora con respecto a tita este es mi ángulo mi ángulo de referencia si es mi ángulo de referencia no olvidar que este es mi cateto opuesto el lado más grande es la hipotenusa y esto vendría a ser el cateto adyacente como me falta la hipotenusa porque justamente la hipotenusa es un valor x mediante el teorema de Pitágoras hallamos ese valor ahora sería la suma de los catetos es decir raíz de 3 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa es decir x al cuadrado por acá el índice y el exponente se van me estaría quedando solo 3 acá me estaría quedando 2 es igual a x al cuadrado 3 más 2 5 me estaría quedando x al cuadrado donde el valor de x este exponente pasa a ser raíz sería la raíz de 5 ya tengo el valor de x pero ¿qué es lo que me piden calcular? no me piden calcular solo x me piden hallar seno de tita más coseno de tita entonces digo es igual a seno de tita más coseno de tita el seno el seno ¿a qué era igual? era el cateto opuesto sobre la hipotenusa el coseno cateto adyacente sobre la hipotenusa ¿cuánto vale el cateto opuesto? por acá está raíz de 3 sobre raíz de 5 el coseno ¿cuánto vale? el coseno estaría valiendo cateto adyacente sobre la hipotenusa ¿cuánto vale el cateto adyacente? raíz de 2 sobre raíz de 5 mira como tenemos denominadores iguales sería raíz de 5 acá ¿alguien está pensando decir raíz de 3 más raíz de 2 raíz de 5? no, no se puede sumar porque son diferentes cantidades solo queda expresado raíz de 3 más raíz de 2 no se puede no se puede sumar raíz de 3 más raíz de 2 profesor ¿lo puedo racionalizar? sí si quieres racionalizar el denominador se puede bueno en esta ocasión no lo vamos a hacer pero más adelante si desea lo racionalizamos ahora en el siguiente ejemplo mira dice si la tangente de tita en esta ocasión ya me dan una razón trigonométrica y me piden hallar otra razón trigonométrica dice si la tangente de tita es 3 medios hallar seno de tita pero sabemos que la tangente era igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente entonces hago cualquier triángulo rectángulo mi ángulo de referencia sería tita por acá está el tita entonces si la tangente es opuesto sobre adyacente sería mi cateto opuesto porque es el lado que se le pone el ángulo de referencia cateto adyacente y este lado vendría a ser la hipotenusa el cateto opuesto ¿cuánto vale? 3 el cateto adyacente sería 2 la hipotenusa por pitagoras ya utilizamos ahí el teorema de pitagoras sería x sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a x al cuadrado acá me da 4 acá me da 9 4 más 9 es 13 le aplicamos la raíz a sería raíz cuadrada de 13 pero ¿qué es lo que me piden calcular? me piden calcular el seno de tita y el seno de tita no olvidar que el seno era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa ¿cuánto vale el cateto opuesto? 3 ¿cuánto vale la hipotenusa? raíz de 13 profesor ahí lo puedo racionalizar quiero que me enseñe a racionalizar para racionalizar el primero claro por supuesto lo vamos a racionalizar el denominador lo racionalizamos le multiplicamos por la raíz que está apareciendo en el denominador raíz de 13 sobre raíz de 13 entonces me estaría quedando 3 por raíz de 13 seguiría siendo lo mismo 3 raíz de 13 ahora raíz de 13 por raíz de 13 sería raíz cuadrada de 169 y la raíz cuadrada de 169 es 13 ahí ya está racionalizado la idea es que el denominador no me puede quedar raíz esto lo van a racionalizar ustedes bueno vamos a trabajar un ejercicio más justamente ahí hay un ejercicio ya más completo me dice mira hallar la tangente de alfa más la tangente de beta la tangente con respecto a este ángulo y la tangente con respecto al ángulo beta es decir si tomo el ángulo de referencia alfa esto vendría a ser mi cateto opuesto y por acá el cateto adyacente ahora si tomo la referencia beta el b vendría a ser mi cateto opuesto y el a cambia sería mi cateto adyacente no olvidar que si cambio de ángulo cambian los catetos el único que no cambia es la hipotenusa a ver justamente aquí primero vamos a utilizar el teorema de Pitágoras ¿quién vendría a ser catetos? el cateto vendría a ser el a sería al cuadrado más b al cuadrado es igual a la hipotenusa que es 2 raíz de 3 ab todo elevado al cuadrado bueno esta parte queda igual al cuadrado más b al cuadrado es igual no olvidar que el exponente afecta al 2 y lo que está dentro de la raíz por acá por acá me estaría quedando 2 al cuadrado es 4 se va el exponente y la raíz solo me quedarían 3 ab entonces ya tengo que a al cuadrado más b al cuadrado es igual 4 por 3 12 ab pero mediante el teorema de Pitágoras he llegado a esta ecuación he llegado a esta ecuación que le vamos a dar ecuación 1 ahora vamos a hallar justamente lo que me piden calcular mira si tomo de referencia este ángulo porque dice tangente de alfa ah entonces con respecto a este ángulo mi cateto opuesto vendría a ser a y mi cateto adyacente vendría a ser b el 2 se dio la tangente de alfa más la tangente de beta la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente es decir sería a sobre b ahora profesor tangente de b será igual no 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 acá hay que tener en cuenta lo siguiente tomo de referencia ahora mi ángulo beta ese vendría a ser mi ángulo ahora de referencia si ese es mi ángulo de referencia por supuesto que cambian los catetos ahora si este es mi ángulo de referencia el lado que se le pone ¿quién es? a es el b esto vendría a ser mi cateto opuesto y ahora esto vendría a ser mi cateto adyacente sabiendo que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente entonces ahora ¿cómo será la tangente de beta? ahora ya sería b b sobre a b sobre a ahora si nos damos cuenta esto lo puedo desarrollar esta fracción te enseñaron ¿cómo hacer la solución más fácil o más rápida en una fracción? te enseñaron en aspa o también la mariposa o el chinito como te lo han enseñado por acá multiplicamos a por a sería a al cuadrado más b por b sería b al cuadrado por acá multiplicamos b por a ordenado lo ponemos a por b que es lo mismo mira campeón pero ya tengo la ecuación 1 reemplazando de la ecuación 1 pero por acá vamos a poner reemplazando de la ecuación 1 ¿qué digo? a al cuadrado más b al cuadrado ¿cuánto vale? vale 12 a b y este a cuadrado más b cuadrado dice que vale 12 a b sobre a b entonces nos damos cuenta que la b y la b se van ya tengo la respuesta a todo nuestro problema sería 12 entonces la tangente de alfa más beta perdón la tangente de alfa más la tangente de beta viene a ser 12 bueno en esta ocasión ya te he trabajado la teoría algunos ejemplos con respecto a lo que estamos trabajando aquí se te va a hacer llegar a una ficha con 5 ejercicios tal vez van a estar fácil utilizando el teorema de Pitágoras la ubicación de la c razón de trigonométrica en el siguiente video reforzamos con más ejercicios gracias y será hasta un próximo video